algo que yo sé que la gente quiere saber nuestro público de los sobrosos ya que fueron seguidores mucho de ese programa que fue lo que pasó con el open mind que no llegaba a un acuerdo ya teníamos dos años sentimos como que ya era una etapa que habíamos quemado en el sentido de que primero lo que más era por un año la gente no sabe que santiago firmó los muchachos vamos este programa un año como de temporada y los tigres vamos a darle porque los tigres son más de tarima que está en una cabina cumpliendo horario ya después del año santiago dice vamos renovar otro año ya los tigres a mitad de ese año ya están cansados están en una cabina todos los días o sea que fueron fue más el equipo que se quiso retirar el equipo estaba ya loco por retirarse santiago quería ponernos a grabar fuera de la emisora él nos dijo porque parece que iba a entrar en ese horario que al final no entró amelia no sé eso es lo que se rumoraba y santiago dijo yo creo que ustedes graban fuera de cabina en los tigres entonces ahí cogimos esa excusa entre todos para decir no es bueno que le demos receso santiago tiene el canal de lópez maya activo y tiene el instante activo y él dice que en algún momento le gustaría una segunda temporada aunque no sea con nosotros o con algunos integrantes porque le gustaba mucho el proyecto incluso te enseñó una nota de voz que la tengo aquí que lo que santiago dijo de lópez mayora que tú lo menciona y me voy a tomar atrevimiento de ponerla aquí mira lo que dios santiago ahorita de lópez mike y ahí tú te va a dar cuenta de cómo terminó la relación de nosotros oye es un precedente loco loco más uno de los proyectos yo me orgulloso estoy hace dos horas diarias estando como de en radio sos eso yo creo que hay que averiguar en qué país o país se ha pasado eso loco ya él te dijo que él era loco como el proyecto que al final no fue como la gente pensaba pero lo que vende es que los bemais lo cerraron porque los bemais no dejaba view en los bemais estaba de granado entonces como eso lo que vende la gente ya por más que tú le explicará qué era lo que pasaba la gente va decir eso es mentira eso porque no daba y lo quitaron entonces nosotros al final dejamos que la gente diga lo que es lo que entienda no pero bueno sí que esto aclare porque realmente creo que ninguno de los de los muchachos se había sentado de que aclarar entonces la gente ya ellos dijeron que el programa lo quitan porque no facturaba y nosotros vamos